Hola a todos, mi nombre es Paula Valentina Díaz, tengo 21 años, tengo el síndrome de Pladebully. Cuando nací no tenía fuerza ni para comer ni para moverme. Mi mamá me llevaba a terapias físicas. Entré a Anjaldín cuando tenía dos años y medio. Estaba, como ven, ese día era Navidad y me tocaba disfrazarme y como ven en la foto estaba muy feliz porque era mamá de novela. Después entré al colegio grande y ahí les cuento que cuando entré por primera vez al colegio grande me caí de los pasamanos, me partí el número, me hicieron cirugía, pero estoy bien, afortunadamente. Me gradué de primaria. Allá en el colegio grande me llevan a una casita de muñecas porque pensaban que no podía sacar mi bachillerato, pero sí podía. Después me fui a un colegio grande de sordos, inclusión con oyentes, ahí me hacían bullying porque por ser gordita no fue fácil porque no sabían, no sabían del síndrome. Me ayudaron muchísimo en ese colegio porque me ayudaron con terapias de lenguaje, psicología, ocupación ocupacional. Aprendía más despacio, por eso me hacían bullying, porque no podía aprender como los demás, pero aprendí más despacio. Fue muy fuerte porque cuando me hacían bullying, no le paraba olas a nadie. Después me gradué. Quería ser chef, pero no podía porque como tenemos muchas tentaciones con la comida, pues dije que estudió. Como me gustan alto los niños, pues dije, pues busqué que estudiar y al fin, finalmente estudié auxiliar en preescolar, como ven en la foto. Es un técnico, un técnico. Esa fue mi carrera. No fue aún más, no fue aún, no fue muy, fue muy difícil porque los profesores no sabían del síndrome. Me decían, Valentina, usted puede, puede como sus compañeras. Le decía a los profesores no, yo no puedo con mis compañeras. Aprendo más lento. Y la coordinadora de la universidad me ayudó altísimo. Y tenía mucho apoyo de mi familia. Pues esa que mi carrera de adelante. Les cuento que tocas, que tocas mucho ejercicio. Yo hacía, montaba, patinaba, nadaba, hacía cardio, bailaba. Todavía estoy bailando y hago todavía cardio. Ya no puedo montar bicicleta porque tengo un problema en los pulmones. Por eso no puedo montar bicicleta porque se me baja la saturación. Pero igual hago ejercicio pero con oxígeno. El ejercicio es bueno para nuestra salud. Es muy importante. Les quiero contar que, como ya salí, ya me gradué y eso, dije, ¿ahora qué, qué hago? Como ahora tenemos esta pandemia de COVID, dije, ¿qué hago? No puedo entrar a trabajar todavía. Pues dije, pues como me gusta hacer muchas manualidades, pues dije, pues voy a tener un emprendimiento. Y dije, voy a intentar el cómo me va. Y me ha ido súper bien. Hago cajitas decorativas. Acabamos con la escena. Hago tablas de queso, bandejas, paneras, servilleteros, joyeros. Y por último, les quiero decir que nos toca siempre el apoyo y el acompañamiento de los papás. Porque nos gusta la comida. Y por último, les quiero decir que si quieren estudiar, si quieren sacar su carrera adelante, ustedes pueden. Toca que se lo propongan y ustedes pueden. Como yo que dije, me voy a proponer y saqué mi carrera adelante. Chao. Gracias por escucharme.